Aficionados que viven la intensidad del fútbol Ahora, ahora, ahora sí El Vique de Ríos de la Serna se va a bailar a todo el mundo Desde el fondo aparece Ambriz y mete Zambomboso Un saludo al sacerite Moreno Tiritititos Tiritititos y Zambombasos Un disco que se va a bailar a todo el mundo Gracias por ver el video